Continuamos con más información a través de Noti13, gracias por continuar con nosotros y también aquellos que nos siguen a través de nuestra transmisión y por supuesto también aquellos que se encuentran desde sus hogares. Y así también nos vamos con mi compañera Amairani Gutiérrez que nos tiene información para el día de hoy y que tiene que ver precisamente cómo es que aquellos dedicados a empresas, comercios, negocios y también ahora aquellos que pertenecen al Colegio de Contadores, pues agradecerían muchísimo que por parte de Michoacán se mantuviera un tema de priorizar, sobre todo la seguridad que hoy día pues no se mantiene al 100%. Y para eso mi compañera Amairani Gutiérrez nos tiene detalles para el día de hoy. ¿Cómo estás Amairani? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes mi querida Rocío, como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, ya como bien lo señala, la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán y en el país en general, al no ser un fenómeno exclusivo de la entidad, previo a la instalación de nuevas empresas y por ende la creación de empleos y detonación de economía. Pero esto no debe de ser un impedimento para ello, pues las autoridades deben de ofrecer las condiciones necesarias para que suceda. Así lo señaló Roberto Carlos Estrada, quien es el presidente del Colegio de Contadores del estado de Michoacán, al ser cuestionado sobre ese tema, mi querida Rocío. Y es que déjame decirte que él señalaba que es importante apostarle justamente a la infraestructura aquí en la capital michoacana para que pueda en algún futuro crecer, como las grandes ciudades. También él ponía como ejemplo Querétaro, donde ya hay una infraestructura más adecuada, como para justamente las condiciones de que puedan instalarse más empresas nacionales e internacionales. Y bueno, a una de ellas celebró la intención de la creación del parque agroindustrial en la ciudad de Morelia, pues indicó que sí existen las condiciones territoriales para llevar a cabo el proyecto y como ese deberían de crearse más, así lo puntualizó el presidente del Colegio de Contadores, quien bueno, dice, va a ser un proyecto bastante ambicioso este del parque agro y ellos están dispuestos a coadyuvar, en este caso con la autoridad municipal y por supuesto con las empresas que vengan a instalarse, para que haya todas las condiciones y así poder dar certeza también, ¿no?, para todos aquellos que pues también de alguna manera se van a ver beneficiados con la creación de empleos y por supuesto con la detonación de la economía. También pues hizo un llamado a las autoridades tanto estatales como municipales a seguir trabajando en sinergia justamente para ofrecer este panorama limpio, por decirlo de alguna manera, mi querida Rocío, y que el tema de la inseguridad pase a segundo plano, si bien es importante y debe de abatirse, se indicó, este no debe de ser pues un referente para las empresas o que no quieran instalarse en algún momento aquí en el estado de Michoacán. Otro de los proyectos que contempló serían importantes para la entidad es la modernización y ampliación de los carriles de la autopista siglo XXI, pues no solo para evitar más accidentes y muertes, sino como parte de una extensión vial que ayuda a detonar la actividad productiva del estado por la conectividad que tiene al ser el puerto de Lázaro Cárdenas, el más importante de América Latina, mi querida Rocío. Por ello señalaba que pues sería una obra de gran calado esta última que te comento, la de ampliar o se ha planteado en algún momento hacer cuatro carriles justamente en la autopista siglo XXI, porque pues es muy frecuente el tema de los accidentes, la inseguridad vial que se vive en esa zona, ya se han perdido bastante vidas a causa pues de la mala infraestructura que hay ahí alrededor y bueno, señalaba, se le debe de apostar a eso porque además de la economía o de lo benéfico que puede ser para la economía, pues obviamente también ayuda al tema de los accidentes. Y que sabemos que el potencial que tenemos actualmente en el estado de Mairani pues es muy grande, pero precisamente se han descuidado algunos factores que hacen que a lo mejor empresas grandes o inversionistas pues no se fijen ya en Michoacán como una opción óptima y que eso pues atraría además de tema económico, pues también un tema de inversión por parte de los propios ciudadanos. Así es mi querida Rocío, justamente eso es lo que planteaba el presidente del Colegio de Contadores, que bueno, se deben de hacer todos estos cambios o adecuaciones para que esto no sea un pretexto y así darle la confianza a estos inversionistas como tú señalas de que en algún futuro o en algún momento determinado Michoacán pues pueda ser la opción para la instalación de sus empresas. Recordemos que bueno, el estado la verdad tiene una excelente ubicación geográfica y bueno, tiene rico en muchos recursos naturales y ecosistémicos también, entonces valdría la pena, decía el contador Roberto, pues explotar todo lo que Michoacán tiene para así seguir pues creando más economía. Exactamente, pues te agradecemos mucho la información a Mayrana y que tengas una excelente tarde. Gracias mi querida Rocío, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el día de mañana con más noticias.